Para saber, ¿no? Muy bien, vamos al siguiente. Swap. Swap nos lo presenta Nazi y es una plataforma de compra-venta, pero que funciona mediante trueque. Por lo tanto, al principio, no hay money. Cuando quieras. Swap. Intercambiar entre sí los elementos. O lo que es lo mismo desde el punto de vista del mercado, hacer un trueque. Según Wikipedia, intercambiar bienes materiales o servicios por otros objetos o servicios, diferenciándose de la compra-venta habitual, en que no intermedia el dinero en la transacción. Lo que es una permuta. El trueque empezó por primera vez en el neolítico, apareciendo en la agricultura y la ramadería. El trueque se basa más en la satisfacción de necesidades que en la búsqueda de lucro personal. Históricamente, el trueque cobra relevancia en las épocas de crisis o en casos de hiperinflación, en las cuales el excedente de bienes, pero no hay dinero para comprarlos. Sin dinero, hay trueque. Después de esta clase de historia, os presento Swap. Swap es una plataforma de compra-venta habitual, pero mediante el trueque. No interviene el dinero. El problema del trueque son estas tres desventajas. La cuantitativa es difícil, la dificultad de cambiar bienes de muy distinto valor. La temporal, es difícil encontrar una persona que en este momento quiere hacer un trueque contigo. Y la espacial, la dificultad de encontrar la pareja ideal para intercambiar lo que te gusta de él y lo de estos. Swap propone los MACs. Los MACs, tenéis que entender que no tienen ninguna connotación monetaria. Es simplemente una unidad de valor para cuantificar el valor de cada producto. Con estos MACs se intercambian, se hacen las transiciones de productos. Para cada MACs, el intercambio solo tiene lugar cuando el valor de los bienes lo determina un tercero no involucrado, basado en criterios objetivos, en este caso los MACs. De esta manera se puede cuantificar el valor de cada objeto. ¿Por qué se llaman MACs? Se llaman MACs por esta monada, mi perro, que casualmente se llama MACs y cuando trabajamos en el proyecto para quitar cualquier notación monetaria, lo llamamos piedras. Y en Menorquín un MAC es una piedra. Y de aquí que se llamen MACs. Swap también ofrece la posibilidad de intercambiar MACs por vales de descuento para empresas o comercios, y así activar un poco la economía. Aquí tenemos un cuadro general. Podemos ver un usuario que puede conseguir MACs a través de la app, compartiendo o haciendo publicidad, que entra en un mercado de trueque donde todos los productos o servicios se intercambian mediante MACs, y a la vez puede cambiar estos MACs para acceder a empresas y comercios. Swap, bueno, si os ha gustado el proyecto, el lunes vamos a Lanzadera, el programa de Joan Roig. Nos podéis seguir desde ahí. Y también en mayo estaremos en House Empreners Valley y podéis seguir nuestro proceso. Así que un placer disfrutar de vuestra atención. Soy Ignasi Saura y ya sabéis, si no te gusta, súbelo. Digo, cámbialo. Gracias.